Tras el feriado del Bicentenario surgió una iniciativa parlamentaria de decretar como feriados irrenunciables los días domingos y festivos. Si bien la iniciativa recién comienza a gestarse en Melipilla, el proyecto ya tiene varios adeptos y algunos detractores. ¿Qué opina de la moción que están presentando los diputados referente a que el comercio tenga feriados los días domingos y los festivos? Ah, excelente. Súper de acuerdo, sí. Súper de acuerdo porque la gente, lamentablemente, en los molos, en todo tipo de comercio, todas esas fechas las tiene que pasar trabajando cuando podría ser con la familia. ¿Y el fin de semana anterior usted tuvo problemas de abastecimiento producto del cierre de los tres días? No, nada, nada, nada. Me abastecí sin problemas. En los almacenes, digamos, de barrio, tenían de todo. Así que no tuve problemas. ¿Está bien? Sí. Enría que ser. ¿Y en cuanto al abastecimiento, usted tuvo problemas de abastecimiento en fiestas? Ni un problema. ¿No? Los negocios chicos que están en la población abrieron, así que no, ni un problema. Todo el mundo tiene derecho a descansar. ¿Y en referente al abastecimiento para fiestas patri, tuvo usted algún problema? No. ¿Lo compró con anterioridad? Sí, sí. Sí. Hay también quienes no les parece muy buena la idea y prefieren que todo siga como está. ¿Qué opina referente a una moción que están planteando algunos diputados de darle feriados los días domingos y festivos a la gente del comercio? No, no, porque hay mucha gente que prácticamente va a quedar cesante. Así que no me parece bien. Igual que en estos días, estos cuatro días que se vio, se vio que mucha gente ya estaba aburrida en las casas y necesitaba comercio. Y bueno, y todo en general necesitamos del comercio y vivir. Así que yo creo que no. ¿Y referente al abastecimiento del fin de semana, que era quizás el principal problema? ¿Usted cómo lo vio? No, bueno, como ya estábamos todos advertidos, así que todos se abastecieron antes. Pero igual faltó. Igual faltó. No, yo no estoy de acuerdo, porque imagínese estos días de feriados. ¿Qué es lo que gana uno? ¿Usted trabaja en el comercio? En el campo. En el campo, ya. Sí. ¿Tuvo problemas de abastecimiento con estos días de feriados largos, productos que el comercio no vio? Mira, un poco. Pero la mayoría es la mayoría. Hasta las que trabajan en el mall, que vienen cerrados a una hora del mall, sería bueno. Ya. Y referente a lo que fue el fin de semana con el abastecimiento, se hablaba que iba a haber problemas de abastecimiento para la gente. ¿Cuál fue tu experiencia personal? No hubo ningún problema. O sea, la gente se abasteció con anticipación. Entonces, si se les da feriados esos días, la gente también compraría con anticipación. Exacto. Yo digo, qué bueno. Está bueno eso. Que todos merecemos descansar, yo creo. Y referente a lo que sucedió durante el fin de semana pasado de fiestas patrias, con motivo del abastecimiento, que decían que iba a haber un problema. ¿Cuál fue su situación personal referente a aquello? No, yo compré las cosas adelantadas. ¿Ya? No, no tuve problema tampoco. No anduve a apurar, como todo chileno dejamos todo para último. ¿Lo hizo con tiempo? Con tiempo, claro que sí. ¿Y en caso de que cierren los días domingos también se tendría que comprar con tiempo? Claro que sí, pues. Si uno para eso les avisa.